No tengo agua en las manos, ni palabras en la mirada Solo un silencio interior, con ganas de huir, pero no se escapa Es algo que no entiendo, que el pobre alimente al rico Pero es lo que pasa, en este mundo maldito Viven pensando en la renta, a costa de nuestro esfuerzo Unos reguardan su oro, otros se libran de impuestos Hablando del mismo mensaje, para recordar lo que pasa Porque son muchas las veces que mueren personas por no tener nada Muchos que cierran los ojos, que nunca extienden la mano Son los primeros en preguntar, ¿qué coño ha pasado? Así es el mundo de hoy, así como te lo explico Y si hablamos de estudios, suelta la pasta pa' pagar tus libros Multa por dar el pecho, a tu hijo en el parque Pleno siglo XXI, y aún mueren homosexuales Dime si eso es justo, ¿dónde quedó la justicia? Estáis igual de podridos, que vuestra mierda política ¡Suscríbete al canal!